Este verano hemos lanzado tres clases, tres talleres de teatro para niños, para chicos y para adolescentes. Son tres edades distintas y por eso hemos propuesto tres diferentes clases. La primera es un taller para niños pequeños entre los 5 y los 7 años. Este taller lo dicta Annelies Fittler y es un taller donde lo que más se trabaja es el juego, el desarrollo de la motricidad, el desarrollo de la concentración y también las relaciones interpersonales. El taller de teatro para chicos es para chiquitos un poco más grandes, entre los 7 y los 11 años y aquí ya se trabaja un poco más lo que es la expresión dramática, la expresión a través del cuerpo, la proyección de la voz, pero también mucho trabajamos la relación entre el par, el amigo, cómo contribuir, cómo ser como una comunidad que trabaja junto por un mismo objetivo. Los chicos del taller de teatro para chicos, al final del mismo presentan un montaje que van trabajando a lo largo de los dos meses del taller. Y finalmente tenemos el taller de teatro para adolescentes, que es el que estamos viendo, que los chicos están divertidísimos y es un taller fabuloso. Este taller lo dicta Montserrat Brugué y ya es un nivel más avanzado. Los adolescentes aquí trabajan temas mucho de autoestima, de sacar cosas que pudieran tener adentro, aunque también se trabaja mucho el tema motriz, cómo manejar el espacio escénico, cómo manejar la acción dramática y cómo saberse manejar en el juego del teatro. También en el caso de este taller terminan con un montaje que presentan al final de los dos meses. Y bueno, creo que es una súper oportunidad de verano para que los adolescentes que están de vacaciones, en una introducción del colegio, se diviertan, pero también aprendan y crezcan de manera integral. Hola, soy Montserrat Brugué, profesora de aquí del Centro Cultural Ricardo Palma, de la Municipalidad de Miraflores. Enseño teatro a alumnos de 11 a 16 años, o sea, adolescentes, y para mí es bien importante, sobre todo en esta etapa del niño, del pase del niño a mujer o el niño a hombre, porque es un momento en el cual como que los chicos están descubriendo muchas cosas, ¿no? Y creo que es bien importante el teatro porque los ayuda a conectarse, a conocerse a ellos mismos, a poder relacionarse con sus otros compañeros de diferentes sexos, a crear juntos. Creo que se arma una cosa de equipo y de comunicación muy importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que vemos a los chicos totalmente pegados a la tecnología. Creo que es un espacio en el cual les sirve para crear, para conocerse, para confiar en sí mismo, para lograr mucho más autoestima y sobre todo para quererse, porque realmente lo que se forma en estos grupos, ya tengo varios años enseñando aquí, es eso, ¿no? Es una solidaridad y una camaradería increíble. Este, nada, yo invito a todos a que siempre averigüen cuando empiezan las clases aquí en el Centro Cultural, gracias a la Municipalidad de Miraflores, que da esta posibilidad, ¿no? De que los chicos puedan venir y estudiar teatro y así como teatro creo que también tienen talleres de música, todo lo que los acerque a las artes y lo que les acerque a sensibilizarse creo que es importante. Nada, es una experiencia lindísima y los invito a todos.